Hola amigos, hoy les voy a enseñar como ustedes podrán descargar RUNKS para el juego Halo Lo primero que hacemos es abrir nuestro navegador Vamos a ir a esta página web Aquí van a tener juegos de Halo Le pueden poner a Halo 1 juegos de Halo 3 Como ven este ya lo trae el Halo regular Aquí ustedes escogen Escogen el que más les guste, eso Por decir eso Solo le damos en descarga Descargar Esperamos No le dan caso Ok, después lo que vamos a hacer, después de que termine vamos a ir a donde tenemos nuestro Halo guardado Luego tenemos mis documentos Le damos en maps Y esperamos que abra Que termine Ok, ya ha terminado la descarga, le damos click Esto es muy fácil Ok, en LMS Lo único que tenemos que hacer Es arrastrarlo Se llama Halo 3 con el juego Se llama Halo 3 con el juego Ya ha terminado Ok, ahora vamos a abrir Halo Ok, ahora vamos a abrir Halo Ok, ahora vamos a abrir Halo Esto se va a poner medio lento pero pues Porque estoy grabando el video pero rápido todo Ok, le damos en multiplayer en internet Y aquí vamos a buscar el Y aquí vamos a buscar el Se llamaba Se llamaba Aquí está Ok, vamos a empezar Ok, vamos a empezar Capture the flag Como se ven Como se ven Aquí tengo gráficas del Geno 3 Como se ven Aquí tengo gráficas del Geno 3 Es la que está Inhielada Pero pues Ahora ya no tiene hierro No se si sepan a cual me refiero No se si sepan a cual me refiero Si No se si sepan a cual me refiero No se si sepan a cual me refiero Ya no es necesario que uno oprite E Ok, red team Has the flag Red team Has the flag Ok... Si a mnie Me gusta Red team Has the flag Red Team has the flag. Campos de fuerza. Graficas del Heilo 3. Bueno pues si con este video tutorial me despido, soy Efren 299, visite, gracias. Está buenísimo. Si quieren morir rápidamente, busquen mi juego, Efren 299. Ok pues gracias, como vieron, si se funciona. Lopricane terminada la partida. En guitarra. Ok amigos, pues ojalá les haya gustado, comenten, suscribanse y gracias por todas sus visitas.